Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y Borre. Y el día de hoy, señores, nos encontramos aquí en la colonia Lomas Bonitas, amigo Manuel. Pues ven nomás, tienen razón, amigo Borre, que Lomas tan bonitas, mira. Ahí está la iglesia que dejaron, dejaron terreno para iglesia. Qué chulada está esta colonia, amigo Borre. No, 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 está con todo esta colonia, amigo. Amigos, pues aquí andamos en la colonia Lomas Bonitas, espero les guste este hermoso video. Que con mucho gusto, mi amigo Manuel, y el Borre lo hacemos para ustedes, mira, amigos. Para que lo vean en sus teles de 80 pulgadas, amigos, a todo color y a todo esplendor. Y señor, y aquí vamos, amigos, por la calle Morelos. La calle Morelos. Y vamos pasando la bella Italia, Manuel. Para que se ubiquen, amigos, pasamos la calle bella Italia. Mira esta edifición de que departamentos, ahí lo rentan. Parece iglesia, dijiste, está bien. Sí, bien. Y vamos a topar con la Bolivia, Manuel. Con la Bolivia, a ver, deja ver a ese letrero que está ahí. Bolivia y Morelos, Manuel. Bolivia y Morelos, ahí está. Amigos, pues chequen si vamos a pasar por su casa, por su calle. Y pongan su comentario, Manuel, aquí. Sí, su comentario es muy valioso para nosotros. Yo, en base a sus comentarios, amigos, sinceramente, así les doy los saludos, amigos. Antes aquí se inundaba mucho, había empedrado. Y cuando llovía, uf, uf, las calles de allá abajo. Cuidado, Manuel. Ahora ya, pues, pusieron asfalto, mira. Qué bonito están las calles. Allá enfrente, amigos, hay un lugar como para hacer este senderismo, para hacer este, con una cuerda. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se pasan muy lejos con una cuerda. Sí, sí. Ah, híjole, se me fue el nombre. A ver, ¿tú conoces a Leticia López, Borrell? Leticia López, claro que sí. Qué ojo. Comenta mucho. A Víctor Hugo Soria, a Francisco García, a Francisco Medina, a María Guadalupe Valdés. Ahí está. A DB, a Luis Lede, a Luis César Ávila Hernández, a Helio Pérez, saludos, amigo. A Helio Pérez. A Daniel Hernández, Manuel. Ah, saludado. Que su razón, saludos. Mi hijo. Mi hijo, es mi hijo, dice su mamá. También a Maida Pérez, a Alejandro Morán, de Mecatán. De Mecatán. No tardamos en ir, amigo. Ya me comprometí con otro amigo. Ah, ya van dos. Nelson, Verdín, Lares, a María Jiménez. Amiga del Majaco. Amiga del Majato. De Majato. Adán Cortés. Hasta Colima. Carlos Guevara. Carlos Guevara. A Valentín Vázquez, Guillermo Huizar. A Megan Ramos. Megan Ramos. Regino Ramírez. Y a su hijo, Jonathan, un saludote. Saludos a su hijo, Jonathan. A Yelmar Díaz. A José, Jorge. Topete, amigo. Topete, eh. A Carlos. Que quiere venirse a vivir aquí. Quiere venirse a vivir aquí. Y a Jesús Sánchez. Jesús Sánchez. Y ahí está en puro enfrente la cancha del rodeo, amigo. Ahí es donde triunfaron ustedes. Dos goles a cero a los más poderosos, dice Julio. Es cierto. No, las públicas, sí. Dijo el Julio, me dijo el Julio, dice. A poco le ganaron, dice. Sí. Aquí vamos a dar vuelta por esta calle. Aquí. Que pertenece a Lomas Bonitas. Sí, aquí. Más no dice ahí qué nombre de calle. No dice qué nombre de calle. Pero ahí va a decir, porque Lomas Bonitas se merecen nombres bonitos, amigo Borre. Qué bonito es la Lomas Bonitas. No, yo tenía ganas de venir a esta colonia. Porque mira nomás esta Casa Amarilla, Borre, para vivir. De tu lado. Oye, ¿qué pasaría con mi amigo José de Jesús Cervantes? Repórtate. Ah, ¿aún estás? Gracias, José de Jesús Cervantes. Ya no te he escuchado en los comentarios. César Miranda. César Miranda también. Gabriel Pérez, repórtate. Sí. Amigo, también este. El Compito, repórtate. También, amigo, al padrino un saludo. A ver, da tú los saludos, Manuel. Sí, no, es que pues yo saludos ya se me acabaron, amigo Borre. Corre. Finis. Lourdes Vallarta. Lourdes Vallarta. También una gran amiga. Mira, aquí vamos a topar en otra calle, Manuel. Vamos a dar vuelta a la izquierda. Porque el aroma es bonito y es grande, Manuel. Por medio de este canal, amigos, voy a hacer un anuncio, un pedido de una señora que se llama Hilda Díaz, amigos. Hilda Díaz está buscando a Fidela Fuentes de Tuxpan. Busca a Fidela Fuentes. Así que comunícate con Hilda Díaz, amiga. Te está buscando desesperadamente. Borre, esta colonia es de Osea, güey. Es otra colonia, hermano. Es de ella, no, y esta es otra. Pero vamos por la bella Italia, y la bella Italia es de la loma más bonita. Pero nos vamos a regresar, amigo. Esto está demasiado hermoso, amigo. No hice, pues, no tiene dónde. No manches. Dónde ver qué colonia es. A ver, le pregunto a esos niños. Pero de qué es otra colonia, es otra colonia. Sí, amigo. Y nos vamos a regresar, hermano. Mira qué mangonones tienen ahí y nadie los corta, amigo, para que veas cómo es una colonia respetuosa, amigo. Aquí, de veras que se respetan, hermano. Sí. Y esta es la bella Italia, amigo. No, 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 qué hermosa calle, amigo. Esta colonia está con todo. Qué mololón, y qué mololón, y qué San José. Porque esto ya es moderno, amigos. Ya son técnicas modernas de construir casas. Así es, amigo. Y vamos bien. Aquí vamos por la bella Italia. Por la bella Italia, y lo estamos pasándola. Lo único que no me gusta son las calles adoquinadas y estas casas bonitas que hay aquí. Alguien que ponga aquí en comentario. Como esta, mire, está pronto, pronto va a ir la modernidad de estas calles, amigo. Y que nos diga, Manuel, van por la calle culana. ¿Crees que haya suscriptores? Aquí ya es lo más bonito. Aquí sí estoy seguro. Aquí está. Aquí sí. Bella Italia y Argentina. Vamos pasándola Argentina, amigos. Y este tope que parece muro. Mira dónde está el de la nieve, dónde es tu estacionamiento, mira. El nevero. Sin querer lo hallamos, mira. Sí. Ha de haber venido a ser sus necesidades. Amigo, Borre, qué colonia tan bonita era nomás. Sí, chulana. Uy, no. Comenten, amigos, comenten si vamos bien. Yo con ganas de haber vivido en estas colonias, Borre, pero cuando yo, yo estaba morro aquí, todo esto eran puros montes, amigo. Sí, era puro monte. Pero de árboles gigantes. Como en tiempos, cuando salió ese chalupón verde que está ahí, ¿quién sabrá qué modelo es? Nuestro amigo. Ah, es un impala o un... Un impala. O un este, Manuel. ¿Cómo se llama el otro? ¿LTD? ¿LTD? Sí. Está muy enorme, unas chaluponas. Está muy grande, Manuel. Sí, mira esta callecita, qué impactante está, amigo, Borre. Sí, nomás hay que ver las colindanzas, a ver si vamos bien. Con esa casita, mira. Vamos a atravesar la Bélgica. Pero pues ahí dice la Bélgica, vamos bien. Y la Bélgica, ¿no? La Bélgica está larga en la calle, Borre. Sí, amigo, ahorita vamos a regresar, Manuel. Aquí vamos, amigos, miren. Quiero que sepas, amigo, Borre, que hoy grabando estos videos me he enterado, me he conocido colonias a morir. Tienen sueños con ya conocerlas, Borre. Aquí vamos pasando la calle Canadá, Manuel. La calle Canadá, en puros países, tenía razón, Borre. Calles de puros países. Puros países. Por ahí no es lo más bonito, Manuel. ¿Y esta cómo se llamará? Inglaterra o Suiza. No pasamos Inglaterra, ¿no? Vamos bien, amigo. Ahí dice... No, dice el nombre, hermano. La Britania, Manuel. La Britania. ¿Eh? De allá, ¿eh? Vamos a... Británico, inglés. Vamos a ver hasta dónde llega la nueva Italia. La bella Italia, perdón. Uf, yo, cuando veamos una calle que ya no diga de países, vamos a ver que nos queremos salir de... Del Huacal, ¿no, Borre? Sí. Porque aquí están muy pegadas las colonias, señores. Así es de que... A ver si vamos bien. A ver si vamos bien. Está privado Florencia aquí. Sí, ahí tienen vigilancia, mamá. Bella Italia. Y no veo calle de... Hombre de calle, mamá. Ahorita vamos a preguntar. Que atraviesa. ¿Qué vamos a preguntarle a este muchacho? Brother, ¿qué colonia es esta? ¿Primero? ¿Primero? Ok. Y seguimos aquí, no más bonitas, amigo, por la calle Britania. Britania. Qué bonita calle, amigo. Sí, amigo, está este... Estuvo al 100% hasta que abrieron para meter tubos o algo. Y ahí está el error. Que no los dejan igual. Y quiero comentarte que ya aquí, en esta calle, termina lo más bonito. Aquí termina lo más bonito. De aquí el lado está la primera de mayo, al lado derecho. Ajá. Y al lado izquierdo, lo más bonito. Oyeron, amigos, para que se ubiquen. Del lado derecho, primero de mayo. A la izquierda, lo más bonito. Y vamos aquí, amigos, vamos a pasar la bella Italia. La bella Italia. Por la Britania. Ubiquense, amigos. Y ubíquense viendo esta casa blanco con amarillito, amigos. Qué bonito está. Qué bonito es lo bonito. Sí. Lo único que no admiten es a quién te pide, amigos, poner macetas de plantas afuera de las casas, amigos. Afuera de las casas. Macetas bonitas, para que tu casa se vea bonita, porque luego se la roban, amigos. Pasan choferes y vamos para adentro, para el carro, amigos. Choferes. Y yo tenía dos macetas afuera bien bonitas. Y un día para otra ya no aparecieron ahí. Cargaron conmigo. Yo vi huellas de llantas ahí en la arenita mojada. Y esta es la privada Britania, señores, que las llevamos. Uy, no más, amigos, qué casas. No les da envidia, amigos. Vénganse a vivir aquí a Tepic. Y junte su buen bonche de dólares y venga a gastarlos aquí a Tepic en una casita, amigos. Originalmente son así como esta, pero ya las arreglan como esta que está acá atrás, amigos. Saludos a todos los que se parten, perdón la expresión, la madre, trabajando en Estados Unidos. Sí, amigos. Que la verdad, mi respeto es para esa gente, hermano. Borre, no, trabajar en Estados Unidos no a cualquiera le entra, ¿eh, borre? No, no, y piensan que está fácil, ¿no, señores? No, allá no está para huevonear ni cinco minutos, hermano, borre. No, nada. El que le huevonea, se le juntan los viles. Se le juntan los pagos y ya valió. Y ya no la hizo, señores. ¿Cuánto cobran la renta de una casa allá, amigos? De una casita, de un cuartito, una cocinita y eso? Cobran ocho mil dólares, amigo. El que trabaja no tiene tiempo para andar de vago, hermano. No, nada. Pero yo le recomiendo a las esposas de los que trabajan, que cuando lleguen hay que consentirlo. O al revés. Sí, amigo. Si la mujer trabaja también hay que consentirla. Sí, hay que consentirla. Mira, se llama Bolivia, como Bolivia allá para el continente, ¿habí, borre? Sí, la calle Bolivia. Sí. Consiéntanos con unas cervecitas, unos camaroncitos. Ay, rico, rico, rico. Consiéntanos o consiéntanos. Una kiwa con unos camaroncitos. Es el mejor desestrés que hay, señor. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, 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 rico. Es el mejor desestrés. Saludos a mi amigo Salvador. Hasta Montreal y a su esposa Alejandra. Salvador y Alejandra, saludos. Saludos. Saludos, un cordial saludo para ellos, amigos. Queremos dar vueltas en Citzan, mamá, mira. Aquí estamos. Y saben a dónde tengo ganas de ir yo, amigos, a la boca de Camichín, amigos. Otra vez, amigos. Tienen ganas de ir otra vez para algún cumpleaños, amigos. Ahora sí vamos a ir, espero. Y demos con la persona, y nos lleven a donde cosechen, cultivan. Sí. Y cosechan en los tíos, amigos. Ah, ojalá le demos con alguien. Donde ponen las hartas. Sí. Donde ponen la concha. Que nos lleven, bol. En el tubito, todo eso. Vamos a ver, primero vamos a contactar a esa gente. En cuestión de investigar. Para que hagamos una buena segunda parte de la boca de Camichín. Sí, recorrer todo el río. Pero primero, compromiso. Sí. Y aquí está mi palabra. ¿Qué hubo? Vamos a ir a la playa Los Corchos. A Los Corchos. ¿Oyeron, amigo? A Los Corchos. Tengo ganas de saludar al Torruco. Que nos haga un pescado zarandeado bueno de ahí de Los Corchos. Ay, papá, yo tierno. Voy a ir. Vamos a ir, hermano. Y te voy a llevar ahí donde está el Torruco. Y hay suscriptores que tienen el sueño que grabemos. Está difícil en chino, pero se puede hacer de caminar por Matanchena, amigo Borre. Pues es que está muy grande en la playa. Y grabando los restaurantes. Está muy grande. Y luego quiere ver el malecón de Aticama, amigo Borre. Que grabemos el malecón de Aticama. Cada rato nos lo cierran cuando pasamos, hermano, porque hay derrumbes ahí. Sí, hay derrumbes ahí. Seguido se derrumba ahí. Balnearios de La Palma también. Que vayamos a ver los balnearios de La Palma. Pero nomás que haya manera, hermano. Sí, ya que haya billetes para la gasolina, amigos. Porque eso es durísimo. Que haya manera y con mucho gusto visitamos todos los lugares. Por eso les pedimos que nos ayuden a ustedes a suscribirse al canal. Para así llegar a la meta y no tener peros. Que échale 500 litros de gasolina al coche. Ahí van 500 litros y 600 más de reserva. ¿Litros? Sí, amigo Borre. Que mira, esta señora ocupa que le macheteen o le construyan una casita en su terranito. Con eso vamos nosotros, amigos. O sea, vamos a utilizar el dinero que nos paguen sabiamente, amigo Borre. Y vamos agarrando la calle Bélgica. Sí, Manuel. ¿Calle Bélgica? Uf. Manuel, te voy a poner el termómetro. Mira, borrele. A ver cómo andas. No, pues ando al puro a 100, Borre. ¿Por qué? Porque hace rato me tomé una quimba, amigo Borre. No, pues te hidrataste. Sí, estoy fuerte ahorita. Te hidrataste. Aquí hay empedrado, amigos. Vean la diferencia de un empedrado normal a un empedrado ahogado en cemento. Este es el empedrado normal, señor. Este es el normal. Quiero agarrar esta calle, amigo. ¿Cuál? Esta. La que pasamos, la que atravesamos. Recuérdalo. Nomás recorremos esta. Hay que recordarlo. Y ahí vamos, amigo. Poco a poco se llega lejos, señor. ¿Cómo se llama nuestro amigo que repara coches, amigo, del laminado ahí en Estados Unidos? Ah, Goyo Morales. ¿Por qué el Goyo Morales ya no ha comentado, amigo? Sí, cómo no. ¿Sí ha comentado? Sí, cómo no. Acaba de comentar y doble, mi amigo. Eso es todo, amigo Goyo Morales. Eso, Tilín. Bravo, Tilín. Allá, Manuel. Pasa. Y vamos a agarrar esta privadita, mira. Y ahí está la Casa Azul que les había comentado. También tiene derecho. Sí. Mira, ya hay una reunión. Nos van a invitar a comer ahí, güey. Y aquí vamos a retornar, señores, porque esta es privada y todo. Sí. ¿Verdad, Manuel? Sí, así es, amigo Borales. Privada. Y topa. Y tope. Por no decir Zaragoza y tope. Por no decir Zaragoza y tope. Y, moza, amigo Manuel, aquí por la calle Polonia, mira. Oh, esta calle Polonia, amigos. Vean qué bonito se ve allá al frente. Uf. Y aquí está como un área departamental, ¿no? Sí, es como una privadita, amigo. Una privada, güey. Sí, de edificios, de condominios, aquí a la izquierda, amigos. En eso blanco que se ve ahí. Sí, mamá. Me dan ganas de entrar, amigo. Hay que entrar. Para que vean la gente, lo que está nuevo aquí, recién construido. Vean, amigos, aquí se ve mejor que en Estados Unidos. Vean los departamentos. Y estos no cuestan un dineral como allá, amigos. Aquí cuestan más o menos como $1,500 al mes, amigos. ¿$1,500 qué, amigo? ¿Dólares? ¿Dólares? No. Pues es lo mismo, una renta ya vale menos. Oh, que la fregada, ya la regué. ¿Ves, amigos, lo que es no conocer lo que cobran allá en Estados Unidos de renta? Pero qué chulada. Aquí más bien $1,500 para allá. Para allá que sea tuyo, amigo. Ah, mira nomás qué bonitos. Qué chulada, departamentos. No los había visto. Cuidaditos. Están recién hechos, Manuel. No, sí. Son nuevecitos, amigo. ¿Tú no los habías visto, Borre? No, señor. Ahora. Y seguimos aquí por la calle Polonia, señores. Nomás entramos para que vieran. Qué chulada de departamentos hicieron, amigo. Y tú eres muy andariego. Como eras Uber antes, Borre, te conoces todo, amigo. Hace muchos años. Te conoces todo aquí. Y mira, amigo, ahí vamos por la Polonia, amigo. Qué bonita calle esto. Vamos a pasar a la Morelos, Manuel. La Morelos. Y seguimos en las Lomas Bonitas. Esta es la calle Morelos, amigo. La calle que pasa a un lado de la Allende. Continuación. Qué guiñola. Así es. Encina es, amigos. Aquí vienen tortas. ¿Dónde hay tortas? Aquí nos quedamos, Manuel. Aquí, porque... Tortas y helados. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué, amigo? Yo te considero un buen amigo, amigo Borre. Gracias, amigo. Y me mandaste una foto para que se me cayera la saliva, que se babiara como perro. Mañana, Manuel. Mañana, mañana, mañana. Una foto de puros chamorros, amigo. Mañana. ¿Y dónde es eso, amigo Borre? Aquí, por la... Qué raro. ¿Cuál colonia me dijeron? Sube esa fotografía. Me le quería echar mordidas a la foto. Uno está en Jalisco. Ajá. Y otro aquí por la... Por la Samaria. Por la Samaria. De la colonia provincia, Manuel. Ahí venden ricos chamorros. De puerco. Pues aquí estamos pasando, amigos. A ver si se ubican ustedes mismos viendo esa fachada, esas casas. A ver si dicen, yo vivo por ahí. O miren ahí donde está aquella señora güera. Ahí vivo yo. O pasaron donde está mi hermano, mi primo, ahí. De ahí, señor. Sí. Comenten, señores. Comenten. Porque esto ya se está terminando, esta colonia, amigos. Ya, amigo. Ya automáticamente ya nos aventamos esta colonia. Ya nos la echamos toda, amigo. Ya no veo por dónde, Manuel. ¿Por qué esta callecita ya la tomaste, amigo, Borro? No. ¿Esta no? Ah, no, porque allá está aquello verde raro, amigo, allá al frente. Pero, espere, no, no le estamos a la primero de mayo. A la primero de mayo. Creo que no. Todavía es parte de Lomas Bonitas. Yo nomás que vea el nombre de esta calle y ya te digo, vamos en Lomas Bonitas. ¿Qué país es esa calle? Ahorita lo sabremos. Colonia Lomas del Valle, andamos, Manuel. Andale, ya. Bien, amigo Manuel, pues espero les haya gustado este hermoso video de la colonia Lomas Bonitas. ¿Qué le pareció, dígame? A mí me pareció fabuloso este barrio, amigo. Sabemos que de aquí salieron, pues, mucha gente, trabajadoras, que ya están en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en Guadalajara, en México, en Toluca, en otros lugares, amigo. Porque nadie es profeta en su tierra, amigo. Así es, amigo Manuel. Pues espero, amigos, que les haya encantado este video de su colonia Lomas Bonitas. Denle like, compartan, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y activen las campanitas. Y yo les pido, amigos de todo corazón, que apaguen los datos, pongan el Wi-Fi y le digan a sus parientes, amigos, cómo suscribirse, amigos, que ya no me dé tristeza, que no saben cómo suscribirse, amigos. Hasta la próxima, amigos, y cuídense mucho.